Acérquense sin miedo, así de los pedales que usábamos, etc. Si no ves, eso que haces, coméntame, puede ser. Tanta cosa fuera sin que te distrae, te distrae de tus malas. Tanta cosa fuera sin que te distrae, te distrae de tus malas. Es mejor dejar de escuchar esa parte de ti, de ti. Te distrae de tus malas. Te distrae de tus malas. Tanta cosa fuera sin que te distrae, te distrae de tus malas. Tanta cosa fuera sin que te distrae, te distrae de tus malas. Te distrae de tus malas. Tanta cosa fuera sin que te distrae, te distrae de tus malas. Te distrae de tus malas. Tanta cosa fuera sin que te distrae, te distrae de tus malas. Tanta cosa fuera sin que te distrae, te distrae de tus malas. Te distrae de tus malas. Tanta cosa fuera sin que te distrae, te distrae de tus malas. Tanta cosa fuera sin que te distrae, te distrae de tus malas. Te distrae de tus malas. Te distrae de tus malas. Te distrae de tus malas.